No puedo subsistir, me estoy quedando en bancarrota Por mucho que lo intente no sirvo pa' vender droga Quiero escapar pero no hay forma de encontrar la forma Solo un destello de talento perdido en las horas Más de río que olas desangrando amapolas Paseo por el recuerdo de tus que tal y olas Ahora ya es tarde, te tratamos cual obras Estás comiendo pollas pa' limpiar tu obra Son, ya me alejé del falso pero lleno de odio Lo estoy paleando, llenando de folio mi escritorio No sé cómo contarlo, aprendí del mosto Que por mucho que lo trabajes la suerte está en otros Subo diez temas y se escuchan uno Luego pidiendo promo, vete a tomar por culo No hablamos ya de ti, no eres el ombligo del mundo Hace ya tiempo que elegiste, no hay remedio alguno Sigo llorando si te pienso No puedo dormir acompañado del progreso Sé, sé que todo forma parte del proceso Si apenas me llega pa' comprar a las gatas el pienso No puedo decir nada, subir nada Sin que más de uno piense que le clave la daga Estáis jugando con fuego para apagar la brasa Abro las puertas del templo a quien se lo trabaja Controversial, no me preguntes qué tal Se me nota en los ojos, tuviste oportunidad Buena esa cuenta bancaria, cómo está la amistad Ya vas creciendo para borrar eso de Sacklife Sé que me escucha y se le corre el rímel Estoy que me enamoro todos los fiendes, bro Querer y no poder el eterno ser libre Dejaré de escribir cuando no vibre No encontrarás amor en Tinder Están alejándose de su entorno pa' adorar al líder Ya pasé la de aceptar cuando finge Y hubiera perdonado mil veces porque estaba cegado Washi HBO Animals Hijos de puta No vais a competir conmigo en vuestra puta vida